Hola, hoy en Vamos Arriba van a tener a mi padre, un actor, un comediante que a mí me hace reír mucho. Con ustedes, Luis Sorpi. Ya estuvimos hablando, no pasa nada. Ya estuvimos, divino. ¿Cómo haces? Todo bien, qué lindo que me hayan invitado, qué lindo estar acá. Qué lindo verte, Luisito. Siempre nos haces reír tanto, nos haces felices. Afuera de cámara también te acordáis. Siempre, adelante y atrás de cámara, es todo el tiempo, 24 horas. Lo amamos, lo amamos. Lo más siento, en la cabecera de la misa. En la cabecera de la misa. Claro. Sí, qué lindo eso de Renzo, muy buena idea. Eso de Renzo es muy, pero muy sensible, muy afectivo, muy lindo, muy lindo. Estás emocionado. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Te emocionado. Bueno, tenés vos. Uno de ellos, el otro es Luigi, que posiblemente no haya querido. Siempre me acuerdo de Luigi en Dale con Todo, cuando fue a contar el chiste, no tengo nono. Ah. ¿Te acordás? Qué maravilla. ¿Vos cuál fue, Luigi o Renzo? No, Luigi. Ah, Luigi. Fue Luigi, fue Luigi. Sí, bueno, ese fue el chiste que más hice en mi vida. Lo hice en todos los programas de Televisión. En todos los programas de Televisión. En todos los shows, en todo, en todo, en todo, en todo. Y lo voy a hacer ahora también. No, ahora sí lo contamos. A ver, cómo es, dale, dale. Ah, vos sabés que se fue mi abuelo de mi casa que no puedo dormir. ¿Por qué? Yo no tengo nono. Ah, claro, por nono, por abuelo. Está bueno. Qué ternura. Es una ternura. ¿Existe el chiste viejo, el chiste nuevo, como está ahora? Yo qué sé. O la manera de decir. No, 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 no. Es la realidad. Tampoco es un temor que hay en general. Sí, yo creo que sí. Pero además con respeto. ¿Por qué no se puede hacer cosas con respeto, con los géneros o la tendencia sexual? Yo qué sé. Bueno, me parece que está. Porque ya está de más, viste. El temor ese está de más. Pero de cualquier manera tiene límite cuando agredís. Claro, claro. Ahí está el límite. Es la agresión, viste. Pero es como una susceptibilidad a la orden del mal. Ay, sí. Que a veces, viste. Ay, sí, es terrible. Es terrible. Es como decir, por favor, no hagas más chistes de los que tienen pie plano. ¿Está? Porque están recalientes. Los locos tienen pie planos, se recalentaron, se están juntando, locos. Sí, yo no te quería decir. No quieres nada. Y pisas fuerte, ¿eh? Y pisas fuerte. Sí, por eso no metas la pata. ¿Para qué lo invitamos? Una sucesión de chistes. Ojo, pero a veces calza justo también, ¿no? Pero me parece que está demasiado subrayada. Está totalmente demás, totalmente demás. ¿Me preguntabas algo como que...? No, perdoname. No, 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 no. No, 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 no. No, si existe. Que ese está el tema del chiste viejo, chiste nuevo. O es la manera de decir el chiste. Claro, es la forma... Es como componés. De repente el chiste lo podés hacer como Gigi Goyen o lo podés hacer como, yo qué sé, como Pedetti. Y es el mismo chiste. Claro. Gigi Goyen, ¿cómo diría? Bueno, tengo nono, por ejemplo. No, no, más o menos lo hice. Ah, no, Gigi Goyen. ¿Y vos? Hace un tiempo nos cruzamos acá en el canal, venía a su otro programa y mientras te cambiabas por los personajes, vi esa enorme cicatriz que tenés. Cuando te hiciste las llolas que te quemó. No, no. La enorme cicatriz que tenés. No. Y la verdad, o sea, todos sabemos lo complicado que tuviste de salud en algún momento. ¿Qué rol jugó el humor para que te recuperes de la mejor manera? No, prácticamente como que no existió la operación. Si fue así a tal extremo, viste. Podemos darle el contexto de la gravedad del caso. No, no, pero yo salía por los corredores del sanatorio, viste, con el cosito este del suero y el orín por el otro lado, saludando, viste, y haciendo cosas. Ay, no, no sabía ni dónde estaba, estaba todo bien, estaba todo bien. Después mi señora me dijo que el cirujano, el cardiólogo cirujano le dijo que las posibilidades eran 50 con 50. De que saliera bien. 50 con 50, o sea que hubo una tendencia al 50, digamos, posta. Pero eso fue una vez después. Pero el humor está en vos constantemente y no está nunca, viste. No es una cosa de que... Está vos y no está nunca. Voy a hacer... El humor está en vos porque vos negás la realidad. Yo hago humor para negar un poco la realidad, viste. Para escapar. Para escapar de la realidad y... O si no, para hacer más real las cosas, viste. Porque si tengo ganas de hacerme el pata de palo en el supermercado, lo hago. Y a esta altura he perdido... Viste, entro con mi hijo al supermercado. ¡Esto está lleno de pozos! No, yo lo puedo creer, yo lo puedo creer. Así es, así es. ¿Por qué esa...? Estás mal de la cabeza, quiero que sepan. Claro. Estás muy mal. Claro. Ah, vos estás re bien. Y cuando haces tus espectáculos, ¿no? Y ahora que vuelve Solange... Estás por ahí Solange. Me pareció ver la Solange por ahí. Me gustaría que después venga una noche con Solange y el regalador de bicicleta. Pará, saca la tablet. Ojo que saca la, ¿no? Ojo, ojo. ¡Ay, la tablet, la tablet! Oh, la tecnología puesta de manifiesto en su máxima presión. No, que yo la estaba buscando y la estaba buscando y la estaba buscando y cuando estaba atrás de cámara y no la encontraba. El regalador de bicicleta que para el 16 de mayo... Un folleto. No, perdóname, es un frayer. Ah, perdón. Es un frayer. Es un frayer. Es un frayer. Una noche con Solange, tenemos acá... No, no, una cosa es un alcillo, una cosa es un frayer. Mirá. ¡Cómo me gustan los frayer! Primerísimo, Sábado 2, o sea, este sábado... ¡No, no, 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 no! Y otra farmacia... ¿Qué? ¿Estás constipado? ¿Estás constipado? Por favor, por favor. Escuchame una cosa. ¿Qué? Es un frayer. ¿Quién te da una mano? ¿Sos vos el que escribe todos tus guiones? Bueno, el del ladrón... El ladrón. El ladrón de bicicleta es una película italiana. El ladrón es el de bionista. Sos un ladrón, pero el hipótesis... El regalador de bicicleta nació cuando yo estaba internado. Ah, mirá. Claro, empecé a recordar esos 12, 14 días que estuve internado. Empecé a recordar cosas de mi infancia, del liceo, de la primera vez en el teatro, de la primera vez en la televisión, de mi familia, de la... Y el regalador, ¿sabés por qué se llama? ¿Por qué? Porque mi padre. Mi padre me regaló una bicicleta que era roja, por supuesto hecha por él. La va a comprar en una juguetería. Hecha por él. Y yo la usé, la usé, la usé, la usé durante todo ese año y la dejé hecho, pomada. Y al otro cumpleaños, ¿qué hizo? La lijó, la pintó, le puso frenos, le puso asientos, le puso timbre, le puso cadena nueva. Era una nueva. Y me dejó una nueva. Era una nueva. Entonces fue como un regalo nuevo. Entonces yo al verla, fue mi mejor actuación de mi vida. Yo sabía que mi hijo estaba en el galpón haciéndole cosas. Ay, mi amor. Pero es azul. Mi color preferido, le digo. Y es más grande. ¡Ira la misma! Pero para, para, ¿qué edad tenía, Luis, más o menos? ¿Qué edad tenía? No, no me acuerdo. Nadie te dice eso. Claro, 32 años. 32, 34 años, ¿viste? Pero todo esto nace de vos. Una cosa emotiva, una cosa bien, la hacés... ¿Cuánto ya tenía? 82 años, la tenía. No, es una cosa emotiva. No, no, es una cosa emotiva. No, y esto se basa, mi querido amigo. Se basa en eso, en el liceo. Es emocionante, ¿verdad? En partes de... No te voy a decir porque hayas ido, porque nunca te vi. Pero partes también del subterráneo Magallanes. Ah, claro. Se notaba siempre que nunca te vi. No, es verdad. Recién decía. ¿No lo podés abrir de nuevo para que yo pueda ir? Claro. ¿Lo dejaste después de la... Más o menos ahí, porque ya estaba recontra cansada. Ya hacía como 3, 4 años, ponerle 17, 18, 19, que ya... Hacía mucho tiempo que estaba ahí. Yo tuve 30, más de 30 años, ininterrumpidamente abriendo viernes y sábado. Y no solamente haciendo tu show, sino que sos el dueño. Claro, entonces la responsabilidad era terrible. En subir el escenario, atender a las chicas, que pasaran bien, hablar con los bailarines, todo eso. Pero las situaciones más desopilantes también acá, viste, en los pasillos, cuando había una compañía nueva en el noticiero o algo, jovencita, nueva, le pasamos el nombre a Luis. Luis, había la reacción, le decía... Ahí tenía un nombre cualquiera, ¿no? Lucía, pero ¿cuánto hace que no vas por allá? Ibas todos los fines de semana y la gurisa sabía dónde está. Se viste todo, por ver. ¿Cómo? No, mucho, 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 muchas de nada. Contables e incontables. Contables. Sí, contables es la que yo hago acá, acá en la... ¿Vos sabés que esto lo pedí en el Anglo por una función? ¿Hice 20? ¿Este? ¿Hiciste cuántas? ¿20? ¿20? ¿Me fui afuera varias veces? ¿Cuántas? ¿20? ¿Cuántas? Sábado 16 de marzo a las 9 de la noche. Sí. El regalador de bicicletas. Ah, el largo. Que comenzó con una función y que hizo 20. Entradas en Red Tickets y Red Pagos. Teatro del Anglo, exactamente. Esto es el sábado 16 de marzo. Antes, este sábado, 2 de marzo, a las 9 de la noche, en la vieja farmacia Solís, va a estar una noche consolada. Ahí está. Que queda en Agraciada 2623 y ya empieza a mandar mensaje al teléfono 099-086-313, 099-086-313, o llama y conseguí la entrada, porque es ahí donde podés conseguir entradas para ir a verlo en una noche con Solange. Qué grande, Solange. Sí, además Solange le vine a Nación en el 91, ¿sabías? Pero responde, como yo. Como personaje de Nación en el 91, bueno, imagínate... Pero qué anécdota ibas a contar. Nación en el 91, anécdotas de subterráneo, veré, ¿de dónde? Una constable. De Solange, de subterráneo. Lo que quiera, de subterráneo. Las que contás ahí en el espectáculo. Las que contás ahí en el espectáculo. Bajo una barra de chicas, ¿viste? Y me dice una de ellas, como que lideraba el grupo, me dice, ¿vos sabés una cosa? Yo soy nieta de tu maestra María Rosa, de quinto año, en la escuela Beltrán, de Carlos María Ramiro. Ah, mirá, María Rosa, ¿cómo la...? ¿Te acordás? Sí, María Rosa, ¿cómo está? No, pareció, no sé qué. ¿Y qué decía ella? ¿Se acordaba de mí? ¿Me veía en televisión? Cuando me veía, ¿qué decía? ¿Cómo no se va a acordar? Y yo me vi una cosa, una emoción. ¿Y qué decía? Mirá, me decía, yo sabía que ese terminaba mal. ¡Ay! Qué divino. Mirá, preparamos una dinámica para vos, Luis, porque realmente queremos verte a vos, pero queremos ver también a todos tus queridos personajes. Entonces, les vamos a hacer diferentes preguntas a cada uno de ellos y van a tener que venir a contestar. Vamos a poner esto acá si la gente lo va viendo. Muy bien. Si no, la pegamos a la cámara con cinta. Acá. Dice, ¿y vos te parecés mucho al quinto? ¡Malé! ¡Ah! ¡Qué atrever! Bueno, a propósito, a propósito, ¿no? Como decía Gigi, queremos conocer en algunos temas candentes la opinión de algunos personajes. Claro que sí. Y el primero es, ¿qué análisis hace que...? ¿Pero me voy a cambiar el celular? No, 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 no. Vos ahora, como estás, vas a contestar desde tu personaje. Bueno, digáme, me voy a cambiar, la gente no sabe, pero... No sabe. ¿Vos escuchás? ¡Claro! ¡Qué es! Son terribles, ¿eh? ¡Claro! ¿Qué análisis hace Pedetti de la fecha pasada? Está haciendo una de esas, creo que si hay un desborde, ¿eh? Si hay un desborde con un volante, si ves, no, 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 no... ¿Es el sei? ¡Es, claro! Yo me pregunto, ¿es el sei? ¡Oh! Si viene un el senso así, con el do... ¡Ah! ¡Ah! qué bonito qué bonito y los disturbios entre defensor y cerro en el partido no no está bien y de Fénix qué es es una cosa divina ahí se lo entiende es una cosa divina qué quiere que sea de Fénix o qué quiere que sea de leche de leche no sabía de Fénix Fénix Fénix, Fénix era rico no viene cosa acá cómo es posible que una situación determinada diga que en la olímpica es lo mismo que la ángela no no ¿se acordás cuando hacíamos los golpes que te llevaste del pelado Peña y del chengue Morales en este mismo estudio cuando hacíamos la mesa hacíamos Pedetti y yo le dije y en determinado momento le digo y vos fuiste al mundial y fuiste un espectador de lujo porque tuviste todo el campeonato sentado en el banco pará mesa de redonda tipo sabio 1 creo que fue a un sudamericano algo de Buenos Aires que Uruguay salió campeón no claro en el 87 y lo convocaron y lo convocaron estaba bien pero claro le dije y vos fuiste a Santo Tom porque tuviste todo el campeonato sentado y fuiste un espectador de lujo y yo le digo anteriormente y cuando digo eso vos me agarrás así y hacemos una pequeña ahora lo saco lo saco lo saco lo saco lo saco lo saco no fue una volaba la silla volaba la silla todo en vivo volaba la silla bueno vamos con él cuál querés que te haga cuál querés que te haga pará no seas ansioso te querés ir andate no se va a quedar hasta el final la estás pasando me la estás pasando mal me estoy pasando re bien vamos con el siguiente pregunta por Janina estoy de una obvio hasta el final el porteño Oscar en la presidencia de mi ley nosotros tenemos la posibilidad de ser un gran un gran país en cuanto encontremos realmente lo que es un presidente de verdad nosotros porque es una potencia la Argentina Argentina es una potencia en serio yo vengo acá y disfruto porque esto esto es verde yo voy a Piriápolis 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 y veo así la costanera por Dios la costanera por Dios lo que es eso es verde ¿sabes cómo disfrutan los chicos? a los chicos le decís que disfruten y disfrutan yo no entiendo el cambio no lo favorece mucho el cambio el cambio el cambio 18 de julio 18 de julio caminando con un guami iba así con un guami iba por el desecho de julio y llego al obelisco y le digo panchivarlo a un amigo uruguayo panchivarlo le digo qué lindo obelisco pero por qué no lo terminaron vamos vamos ¿qué es lo que más le molesta al tenso? ¡Nada! ¿sabes qué le molesta al tenso? ¿qué? ¿sabes qué le molesta al tenso? que acá hay la cubierta y sin nada para comer acá tenemos el coche de van ¿qué le ha cubierto? ¿pa qué? está tranquila que vivo que vivo no quiero comida quiero comida ¿qué le haces agua? tengo acá ¡taxi! 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 falta un taxi ¿qué le pasa? ¡tax! 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 ¿qué le pasa? ¡tá mejor! ¡tá mejor! ¡tá mejor! ¡tá! 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 eso es lo que molesta que no haya taxis ¿entendés? sí, no ahora me quedo claro ¿qué pasó? no, no, no algo dijo algo dijo algo dijo algo dijo no, yo lo escuché no, yo lo escuché yo lo escuché si vas a hablar hablas pero acá acá con Gobi caralo da caralo caralo te sigo te sigo caralo podrido no, no ¿cómo? ya lo escuché ya lo escuché ya lo escuché ya lo escuché ¿qué mi amor? una cosita ¿viste? sí ¿cuál es? ¿cuál de dos? Oscar no, es el casillo ah, sí mi amor no, no, no sabe le voy a invitar vos tengo una pintura no, no me gusta no sabe lo que es por 20 hitas 20 hitas no sabe lo que es sacate, ocupá una pintura de Leonardo Da Vinci no, una pintura de NER ¿eh? ¿de qué? ¿de qué? ¿de carne? una pintura ¿de qué locura? una pintura de NER señoras y señores el humor en la televisión el señor humor Luis Orpi bravo de verdad para hablando de humor yo me acuerdo de Juanchi me calienta me gusta yo creo lo dije el otro día en el programa que Pedetti está la película de Don Mateo que entre otros entre otros está bueno pero me dio la chance de decir que para mí Luis Orpi fue un referente del humor y que pasan los años y es el tipo que más me hace reír en televisión porque encontró esa receta y ese talento que tiene él para llegar a la gente universalmente con ese humor blanco sin faltar el respeto y con lo gestual que no tiene obviamente competencia realmente ahora que me alegro mucho que Cacho de la Cruz funcione ilustre me gustaría que a este hombre le den no, no, no pensás que te decía algo más le marcaste el humor a muchos de verdad pensás que le agrego a eso que vos decís la hombría de bien que tiene no, es un fenómeno porque la verdad más sabes que ahora hay que acabaitarte porque estás acá sentado mañana va a ser otro es un tipo la verdad es un tipo bárbaro sensacional sencillo a veces tenés a otros que también vengan a hacer humor y tienen otro tipo de postura de pose y vos la verdad sos un tipazo que nos alegra verte bien y que te vaya bien no entiendo a veces cuando hay posturas que no sé puede haber posturas bobas y todo eso no lo entiendo somos laburantes estamos la misma somos todos iguales la verdad y yo quiero hacer un show de humor ahora un show de humor un show de humor porque yo soy oído en metralleta del humor en metralleta del humor en metralleta quisieran prender fuego el soló y vos y dejen se sospecha de las llamas para hablando de colegas es muy lindo estás prendido fuego escuchame una cosa me gustaría preguntarte que opinas y si te gustaría algún día trabajar volver a trabajar contigo me encantaría no a mi me encantaría con el señor Luis Alberto Carvalho ah pero por supuesto que si es bueno Carvalho es bueno si te gustaría hacer una dupla con el si pero no está por pasar eso está por pasar me parece me parece que está averigua ay 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 hay hay problema de marquesina creo que hay problema son periodistas no está por pasar yo creo lo que sí está por pasar y vamos a repetir esto por favor porque Luis todavía no se va pero queremos que vos sepas que acá lo digo desde acá bien el sábado 2 de marzo a las 21 ahora te vas a descostillar de la risa en la vieja farmacia Solis agraciada 2623 las entradas ya están a la venta al teléfono 099 086 313 y el sábado 16 de marzo a las 21 horas en el teatro del anglo una función más del regalador de bicicletas las entradas ya están a la venta en red tickets y red pagos qué calidad la verdad qué calidad divina en las dos funciones el sábado 2 en la vieja farmacia Solis el sábado 16 en el anglo bueno ¿a dónde nos vamos ahora? mirá antes te digo cuando yo fui a la peluquería no estaba Peretti estaba Solange y Solange me dijo mirá yo te voy a decir una cosa yo te recibo en mi programa pero vos me vas a tener que recibir en el que trabajamos entonces tengo entendido que el despelote no es con Orpi es con ella me encanta porque me dijeron que ya está el maquillaje preparando ¿sabés que hay un programa hubo un programa en televisión que marcó para mí y fue visionario fue un adelantado que fue gastos comunes y hablando de gastos comunes si tenés que pagarlos 0900 24 24 el gira la rueda la más bonita la BD de este bendito canal por 800 mil pesos sí 800 mil pesos en el último lo que llega la escribana la reina de los cupones saca uno y ojalá que se hace la afortunada o afortunada 30 mil pesos el juego ¿dónde estarán agazapados? ¿estarán en la sal? ¿estarán en la pimienta? dependiendo de tu olfato si hay un ascaín tuvo el sello 0900 24 24 el número del 2024 le puede dar paso a la cocina tipo con un Borneo me calienta el mecánico dale paso a la cocina dale paso a Marcelo Borneo como si fuera el mecánico Borneo me calienta ya lo que pasa todo bien todo posta viste pero lo que pasa es que no hay morfidaza es que y si yo vengo a esta hora son las 12 del mediodía es que vengo a hablar loco me calienta loco hacés la comida una vez me calienta viejo me calienta lo que me hace reír este hombre es muy fuerte si además soy Sergio Sosa sociólogo y soy bueno después le digo que soy sociólogo si sociólogo San Saberín del Monte y San Saberín Cortés cada cual que atienda su juego muy bien exactamente compañeras cada cual que atienda su juego Antón Piruleo Antón 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 cada cual que atienda su juego y por qué cada cual que atienda su juego porque esta es una sociedad egoísta porque no atendemos tu juego o el juego de Rusito o el juego de Yanina porque es una sociedad egoísta y lo digo como Sosa que soy San Saberín del Monte San Saberín Cortés ¿qué es usted? sociólogo psicoanalista psicólogo 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 sociólogo psicoanalista y sensible estudié en Cincinnati en Estocolmo y en Solimar me gustaría que un día vengan a hacer un encuentro entre la psicóloga Gigi que es un espacio con usted Sosa me gustaría un mano a mano y atendiendo a la gente no tengo ningún problema señor no tengo absolutamente ningún 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 problema eso es el paisazo Plim Plim ¿qué pasó con el paisazo Plim Plim? nada lo debatimos no nos metemos el paisazo Plim Plim que está mirando dijo fuerte el paisazo Plim Plim dijo fuerte así dejalo Hachis entonces también vemos la culpabilidad del paisazo Plim Plim a todos peluileros cada cuarto día de su juego ¿otra vez? sí sí señor pasaba un tirito tirando papel tirito de la cocina sí 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 hay que vivir bien por favor el chalecado le vamos a llevar hay que me saque el chalecado